Hola que tal amigos de YSSEAN Cognoschool, bienvenidos a esta serie de tutoriales acerca de desarrollo web donde estaremos analizando Flask. Y es que al ser este un video de introducción vamos a comenzar analizando que es Flask, realizando algunas comparaciones contra otros frameworks, vamos a definir si vale la pena aprender Flask o no y también vamos a comentar algunos detalles para seguir el curso. Va a ser un video muy rápido y pequeño entonces vamos a comenzar. ¿Qué es Flask? Flask es un microframework para Python que nos permite desarrollar aplicaciones web de una manera más rápida y ágil, tan sencillo como eso. Antes de adentrarnos más permítanme definir algunos conceptos que son las bases del desarrollo web, principalmente dos, front-end y back-end. Podemos definir ambas partes de una manera muy sencilla, siendo el front-end el software con el que interactúa los usuarios a diario, es decir, la interfaz con la que están acostumbrados a interactuar. Algunos ejemplos de ellos son un formulario de registro para crear alguna cuenta en una página web, posteriormente generar algún tipo de contenido y es normal que estas publicaciones, contenido, etc. vaya acompañado de alguna sección de comentarios. Entonces, obviamente hay muchos más ejemplos, este podría ser alguno, pero ahora vamos a pasar al back-end y es que esta es la parte que procesa los datos que se envían desde el front-end. Siguiendo el ejemplo del registro de usuario, en el front, digo en el back-end, vamos a definir qué se va a hacer con esos datos, dónde los vamos a almacenar, por ejemplo, alguna base de datos, qué base de datos, o si tal vez va a ser alguna sesión temporal, también se puede hacer. Obviamente, todo lo que vaya en el back-end es administrativo y debe tener cuidado de que no sea expuesto a cualquier usuario, ya que podrían vulnerar el sistema de seguridad de nuestra página web. Vamos a poder administrar nuestras bases de datos, entre otras cosas. Cabe destacar que Flask es un framework precisamente para eso, para realizar algunas cosas en el área del back-end, pero también vamos a estar viendo cómo combinarlo con algunas partes del front-end para hacer un desarrollo web completo. Bien, lo voy a comparar contra otro framework, en este caso elegí Django, ya que también es un framework para Python. Django es mucho más conocido que Flask, tiene una comunidad muy grande, viene con librerías precargadas para que es un framework muy robusto y está listo para comenzar a trabajar y desarrollar páginas web. Entonces, ¿qué ventajas nos podría ofrecer Flask sobre un framework que es más grande que él? Bien, Flask es minimalista y de hecho nos lo indica desde su eslogan, como vimos en la primera diapositiva, la cual podemos interpretar como desarrollo web una gota a la vez y es que Flask en español significa matraz, que es un frasco que se suele utilizar en los laboratorios. Entonces, por eso es como un frasco al cual vamos agregando gotas, tantas como nosotros necesitemos. Entonces, hay una comunidad creando módulos y también podemos crear los nuestros y es que agregando gotas, por ejemplo, siguiendo el ejemplo, vamos a ir cubriendo cada una de nuestras necesidades, es decir, Flask va a escalar tanto como nuestra aplicación lo requiera. Entonces, podemos hacer que Flask sea tan grande como Django e incluso hacerlo más grande que Django. Esto ya dependerá de nuestras necesidades y obviamente de nuestros conocimientos en programación. Algo a destacar aquí es la dificultad de aprendizaje, la curva de aprendizaje y es que Flask es mucho más sencillo de aprender que Django. Entonces, si son principiantes, les recomiendo comenzar con Flask, ya que va a ser con este que comprendan de una manera muy sencilla las bases del desarrollo web, para que posteriormente si ustedes quieren cambiar de framework, por ejemplo, a Django, va a ser mucho más fácil aprender Django ya que van a tener sus bases listas, entonces nada más es cuestión de acostumbrarse a otro framework. Entonces, Flask es una buena opción y sí, es muy conveniente de aprenderlo, incluso si eres experto, ya que depende de la aplicación que vayas a crear, va a ser más rápido utilizar un framework u otro y Flask, créeme que es muy rápido y sencillo de usar. Bien, ahora vamos a pasar a algunos detalles del curso y algo que quiero destacar es que cada archivo que se genere de este curso se va a manejar bajo licencia GNU, es decir, va a ser de manera gratuita para que ustedes puedan utilizarlo en cualquiera de sus proyectos, siempre y cuando respeten algunas normas, entonces no creo que tengan problema con eso. También quiero destacar que todo el curso va a ser gratuito, pero obviamente si quieren realizar alguna donación para apoyar este tipo de cursos, créanme que se los agradeceré mucho. Bien, conocimientos previos para seguir este curso son muy pocos de hecho y es que la más importante de ahí es fundamentos de programación. Vamos a estar utilizando el lenguaje de programación de Python, pero cualquier otro lenguaje de programación que ustedes ven en pantalla o incluso otro les puede servir, ya que Python es muy fácil de aprender y vamos a estar viendo algunas cosas muy sencillas, todo lo relacionado a fundamentos de programación entonces, son cosas que se pueden aprender muy rápido. Vamos a desarrollar un proyecto web completo, entonces vamos a estar utilizando algún lenguaje de maquetado web, vamos a utilizar HTML que es el más conocido y fácil de utilizar y de manera opcional vamos a utilizar CSS y JavaScript para darle algo de estilo a nuestro proyecto, organizar el temario de cierta manera que aprendamos toda la funcionalidad de Flask primero y hasta el final de nuestro proyecto vamos a agregarle estilo esto porque sé que cuando se está comenzando a aprender algo nuevo y si de una vez mete el estilo y JavaScript puede ser algo confuso, entonces primero vamos a hacer toda la parte funcional de nuestra página web y posteriormente nada más le vamos a dar algunos retoques para que se vea bien, entonces independientemente independientemente de si saben CSS y JavaScript eso no importa, incluso pueden no saberlo y ustedes van a tener su proyecto totalmente funcional. Bien, nuestro entorno de trabajo, sé que muchas veces al aprender algo hay que instalar muchas cosas en este caso no vamos a instalar tantas, los entornos de trabajo son muy parecidos entre Windows y Unix voy a enseñar a instalar cada entorno, más bien a preparar cada entorno de trabajo en cada sistema operativo de hecho son muy parecidos pero lo voy a hacer en ambos para los que sean muy nuevos en esto, no tengan ningún problema y nada más vamos a estar utilizando Python versión 2 o 3, les recomiendo la 3, en especial de la 3.5 hacia adelante pero pueden utilizar la que ustedes quieran, es indiferente para este curso, algún editor de texto si están comenzando les recomiendo que tenga marcado de sintaxis para código vamos a estar utilizando consola o terminal como ustedes le conozcan de comandos vamos a estar utilizando muy pocos comandos así que si no saben usar la terminal o consola como le quieran llamar no se preocupen, nada más vamos a estar utilizándola muy poco y también un navegador web actual que pueden utilizar el que ustedes quieran Chrome, Opera, Pipaldi, Clix, Brave, el que ustedes quieran, Firefox también, el que ustedes quieran nada más que vaya al día de preferencia pero también se pueden utilizar algunos navegadores viejos, antiguos e incluso navegadores de terminal lo que ustedes quieran utilizar está bien algo que se me pasó aquí es que vamos a utilizar un motor de bases de datos vamos a utilizar uno pequeño que es SQLite es muy sencillo de instalar en ambos sistemas operativos obviamente cuando me refiero a Unix para los que no capten tanto ese término con Unix me refiero a distribuciones derivadas por ejemplo Ubuntu alguna distribución de Debian, etc. ustedes ya saben cuáles son, me parece entonces eso es todo lo que vamos a utilizar como pueden ver va a ser un curso muy sencillo de seguir no vamos a estar viendo los temas a fondo ni por encima simplemente vamos a ver lo necesario así que espero que aprovechen al máximo este curso y los veo en los posteriores videos donde vamos a preparar nuestro entorno de trabajo listos para comenzar con este curso suerte y allá nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!